Horóscopo de Capricornio para hoy, 6 de junio. Capricornio estará por iniciar una nueva etapa en el trabajo, con mayores responsabilidades, que mantendrá su perspectiva de futuro enfocada en sus intereses profesionales y económicos, lo que permitirá a Capricornio abrirse camino en su carrera. El entorno personal de los nacidos bajo este signo del Zodíaco favorecerá su entorno más cercano, ideal para disfrutar hoy de la familia. Será un momento que despertará el lado más sensual y aventurero de Capricornio que le acerque hacia ese amor, al cual los astros auguran. Si tiene pareja, Capricornio podría crear un ambiente tenso en su relación. La obsesión con el deporte no da buenos pronósticos para la salud de Capricornio, deberá aprender a equilibrar los buenos hábitos para su organismo y para obtener los beneficios. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.